Este es el famoso lavadero de Fleximatic, fácil de instalar casi en cualquier parte. A diferencia de los de concreto o granito en donde requerimos fabricarles una base de cemento o herrería debido a lo pesados que son. Este lavadero de polietileno es bastante ligero, lo cual facilita su instalación incluso en lugares con poco espacio. La altura recomendada para este lavadero son 95 centímetros, pero lo puedes adaptar de acuerdo a tus necesidades. Ubicamos el lugar donde se va a instalar y nos apoyamos de un nivel, para que nos quede lo más derecho posible. Procedemos a marcar las perforaciones. Son tres en la parte de arriba y en la parte de abajo hay dos más. Es importante que verifiques que en donde vas a perforar no pasen tuberías de agua o gas. Para las perforaciones vamos a utilizar una broca de tres octavos para concreto. El lavadero ya viene con accesorios para instalarlo, incluyendo los tornillos que lo van a soportar. Para marcar la profundidad sobremedimos un tornillo con la broca y podemos hacer una marca con cinta de aislar. De esta manera perforará solo lo necesario. Para continuar con la instalación procedemos a perforar en los cinco puntos que marcamos. Ahora colocamos los taquetes. Y verificamos que al insertar los cestos queden a par del muro. Tomamos los tornillos con sus respectivas arandelas y comenzamos con los dos que van en la parte de abajo. Atornillamos dejando un espacio de 2.5 a 3 centímetros entre la arandela y el muro. Esto en ambos tornillos. Si marcamos bien las perforaciones en el muro, el lavadero debería encajar en los tornillos de abajo. Y entonces colocar los tres de la parte de arriba sería más fácil. Apretamos los tornillos de la parte superior y después los de abajo. Si utilizas herramienta eléctrica para atornillar, procura no excederte con el torque para no dañar los materiales. Tomamos esta llave que viene incluida y la aplicamos cinta teflón. Esta servirá para drenar la pileta del lavadero. Ahora solo queda la rejilla y el tubo para el desagüe. Le quitamos la protección a la rejilla y la colocamos de esta forma. Ahora sujetamos por la parte de arriba. Mientras por la parte de abajo vamos a colocar este empaque y el tubo para el desagüe. Tomamos el empaque y lo insertamos hasta el fondo. Y ahora enroscamos el tubo. Este hará sello con el empaque y evitará fugas. Aquí es importante que no utilices herramienta para apretar. Ya que las roscas son de plástico y podrías dañarlas. Así es como nos quedó este lavadero de Fleximatic con acabado de poligranito. El cual se puede instalar en interior o exterior. Gracias a que tiene un aditivo que le da resistencia contra los rayos ultravioleta. Este lavadero puede soportar hasta 120 kilos. Y si le quieres dar mayor apoyo en la parte de abajo viene este espacio en donde puedes colocar un tramo de tubería. Puede ser de media o tres cuartos de pulgada. Aquí estoy colocando PVC pero sería mejor tubería galvanizada. Y eso es todo por hoy. Saludos. 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 Saludos.